cómo crear una cuenta de correo en gmail pero antes les sugiero que se suscriban a este canal que comenten y dejen un enorme me gusta asimismo que nos sigan en nuestra página de facebook o nos encuentran como variados full que compartan este contenido vamos a abrir primeramente vamos a abrir lo que es el navegador chrome en el buscador colocaremos crear cuenta en gmail aquí ya me sale porque ya lo busqué entonces ustedes tienen que teclearlo posterior vamos a hacer clic donde dice crear una cuenta de gmail ahora saltándonos el preámbulo vamos a picar en donde dice crear una cuenta en el rectángulo color rojo ahí nos va a salir crear tu cuenta de google va a salir el apartado para colocar el nombre en esta ocasión vamos a inventar un nombre ficticio vamos a colocar en el apartado de nombre marlon y en apellido le vamos a colocar contales en el siguiente apartado donde dice el nombre de usuario ese va a ser su correo por lo tanto tienen que colocar un usuario que les vaya se les vaya a grabar y que no se les vaya a olvidar vamos a buscar uno y vamos a colocar acá conza en minúscula conza marlon conza marlon y vamos a buscar un número dependiendo de cuál sea su fecha de nacimiento su año o algún número que sea especial o cuando la novia les dijo que no el novio les dijo que no ya no quería nada con ustedes y si ese ese número nunca se les olvida ese día entonces lo van a colocar acá para que no se les olvide vamos a colocar un 90 supongamos que son del 90 van a dar a dar siguiente pero ese usuario está ocupado así que ustedes pueden buscar algún otro o utilizar el que les está recomendando google conza marlon 43 arroba gmail.com ese va a ser su correo entonces si quieren ese sí si les parece favorable ese pues lo pueden dejar ahora si no pues entonces lo cambia en contraseña van a colocar alguna contraseña que no se les olvide entre minúsculas números mayúsculas y algún símbolo lo que quieran colocarle ahí en esta ocasión vamos a poner con marlon 87 aquí vamos a repetir lo mismo con marlon 87 mostrar contraseña tienen que coincidir acá no está bien vamos a cambiar esto con marlon 87 y le dan siguiente esperando esperando que dicen acá dice número de teléfono opcional recuerden bien que conza marlon va a ser conza marlon 43 arroba gmail va a ser su correo y con marlon 87 va a ser su contraseña el número de teléfono opcional es muy importante que lo coloque sí o sí ese número de teléfono o su número de teléfono va a servir para que ustedes puedan recuperar y confirmar su correo para poder utilizarlo en el apartado ese colocan su número de teléfono selecciona el país del que ustedes son aquí aparece la variedad de países ustedes seleccionan el país del que sea y colocan su número de teléfono en este apartado van a colocar una dirección de correo de recuperación si tienen algún otro correo el cual puedan utilizar para recuperar este correo que van a crear lo pueden colocar acá para que ustedes tengan acceso y puedan recuperar este correo acá van a colocar su día de nacimiento mes de nacimiento van a seleccionarlo acá y el año en el que nacieron en este apartado van a seleccionar su género y ya estaría su correo creado tienen que colocar su número de teléfono para confirmar su correo eso no lo olviden espero que les haya gustado este vídeo que comenten que dejen un enorme me gusta que compartan asimismo que nos vayan a seguir a nuestra página de facebook nos encuentran como variados full muchas gracias y bendiciones para todos